Tras sufrir el contagio de COVID-19, los síntomas de la enfermedad a menudo no terminan cuando las personas por fin dan negativo. Esto es conocido como COVID largo, una consecuencia duradera generada por la enfermedad. El COVID largo o Long COVID, como es llamado en Estados Unidos, se refiere a la estela de síntomas que deja el coronavirus en pacientes que estuvieron contagiados. Para algunos especialistas este nombre de COVID largo está mal empleado, pues no se trata de una extensión de la enfermedad, más bien de las huellas que dejan las personas. El COVID largo, si bien es una área activa de investigación, no es una afección claramente definida con criterios médicos específicos, pues no existe una sola prueba de diagnóstico para confirmarlo. Y no hay una manera fácil de explicar qué está causando los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que se han identificado? Entre las secuelas que deja el COVID se encuentran la tos crónica, falta de aire, cansancio, taquicardia, pérdida del olfato, cambio en la percepción de olores y sabores, insomnio, dificultad para concentrarse, depresión y ansiedad. Cabe señalar que después de múltiples estudios profundos, todavía no está claro cuántas personas sufren síntomas a largo plazo que son muy variados. Sin embargo, estos síntomas pueden tener un nuevo inicio después de la recuperación inicial de un episodio agudo de COVID-19 o persistir desde la enfermedad inicial. ¿Qué debo hacer si todavía me siento enfermo de COVID-19? Si los síntomas persisten más allá de las cuatro semanas, probablemente sea hora de hablar con su médico acerca de revisar su corazón, pulmones y realizar otras pruebas básicas. ¿Aconsejan los especialistas? ¿Y tú te contagiaste de COVID-19? ¿Presentaste estos síntomas? Te leemos en los comentarios.